Y se está haciendo operativo en el marco de lo que es la operación en zonas comerciales, lo que es dando cumplimiento a las directivas departamentales y digitales. Se presiona la identificación de un vehículo que realizó una maniobra, digamos, extraña delante del personal policial, por lo cual se presiona la interceptación del mismo, con la colaboración del agente de tránsito, del GUIM. Y a identificarse los sujetos, con la presencia de un testigo, se logró la incautación de 11 bochitas, posiblemente de cocaína. ¿Quiénes eran los que estaban a bordo de este auto? Son dos jóvenes, uno de 18 y 22 años respectivamente, uno de ellos cuenta con antecedentes penales. Y el auto es secuestrado a disposición del Tribunal de Faltas, por lo que presentan la irregularidad en la documentación del mismo. ¿Qué más se encontró en el interior del auto? Se secuestró también un DIVI que se secuestra en la operación de precedencia, que no pueden acreditar en el momento la propiedad del mismo. Algunos cuchillos, así que, bueno, podrían llegar a haber cometido algún tipo de ilícito, por el accional llamativo que demostraron delante del personal policial.